... Buenos días, bienvenidos a la actualidad de la Iglesia en Valencia, donde vamos a hacer un recorrido por la actualidad de la semana, con tres temas especialmente importantes de los que seguida les hablamos. Como siempre, ya saben que tendremos nuestras secciones fijas de educación, de jóvenes, de patrimonio, pero como les decíamos, ha sido especialmente significativo esta semana la misa celebrada ayer entre todos los obispos de la Comunidad Valenciana, presidida por el Cardenal Cañizares, para rezar por el final de la pandemia, por todos aquellos que están sufriendo a causa de esta terrible situación, por los sanitarios, por los vulnerables, por los que se han ido. De todo ello les ofreceremos enseguida esta información, pero además van a tener un reportaje muy especial, de un lugar que para nosotros es muy significativo, donde se encuentran aquellos vulnerables que prácticamente no tienen un fin o no tenían una esperanza, ahora la tienen. Así se llama precisamente, Ciudad de la Esperanza. Conoceremos al padre Aparicio, el gran artífice de que ésta salga adelante y tendremos un testimonio que no se pueden perder, el testimonio de Pedro, un joven que lo tenía todo perdido y que ha sido recuperado gracias a Ciudad de la Esperanza. Comenzamos enseguida. Y para este recorrido por la actualidad, contamos con nuestros compañeros, Pilar Aguado, buenos días. Buenos días, Ambar. Y buenos días, Samuel Martos. Muy buenos días. Como les decíamos, la diócesis de Valencia sigue rezando por el final de la pandemia y especialmente por sus víctimas. El cardenal de Valencia, el arzobispo Antonio Cañizares, presidió justamente ayer una santa misa, acompañado de todos los obispos de la comunidad valenciana. Así es, Amparo, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el cardenal Antonio Cañizares presidió una misa en la cual se rezó por las víctimas del COVID, acompañado por el resto de obispos valencianos y así además rezar por el final de la pandemia. Además de los obispos auxiliares de la diócesis de Valencia, la misa ha contado con la participación especial del obispo de la diócesis de Castellón-Segorbe, don Casimiro López, el obispo de Alicante Orihuela, don Jesús Murgui, y el obispo de Tortosa, don Enrique Benavent, que además es nacido en la comunidad y a cuya diócesis pertenecen algunos pueblos del norte de la provincia de Castellón. De hecho, don Antonio ha animado a todos los valencianos a colaborar juntos para superar esta pandemia con el auxilio de Dios y ayudarnos los unos a los otros, mirando especialmente por los que más sufren. Ha asegurado que en estos momentos Dios nos está pidiendo que nos preocupemos por la salud y la sanación de todos, que evitemos nuevos contagios y que entendamos y auxiliemos a los contagiados por el virus. A la celebración de la Santa Misa le ha precedido el rezo del Santo Rosario que también ha dirigido el Cardenal y en el que también se ha pedido porque finalice la pandemia. Precisamente la cuaresma es tiempo de renovación, de arrepentimiento y de preparación para la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso también la diócesis ha celebrado el miércoles de Ciniza para dar inicio a la cuaresma. Les decíamos también que los obispos lo que han querido es llevar unas palabras de aliento a todos los que están sufriendo por la pandemia y precisamente con motivo de la cuaresma el Cardenal Arzobispo de Valencia acaba de publicar un decreto en el que se aconseja que la celebración de los eventos relacionados con la Semana Santa que se realizan por tanto habitualmente en la vía pública ya no se hagan así. Además en lo referente a estaciones y a procesiones, cada párroco en colaboración con las cofradías deberá organizar la oración o celebración más oportuna para este tiempo de pandemia respetando siempre todas las medidas sanitarias vigentes. Y hemos entrado ya en la cuaresma. Estamos ya en un camino de preparación para el acontecimiento de la resurrección. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de penitencia, de mirar dentro de nosotros mismos y de ver para qué necesitamos a Dios, de qué nos tiene que salvar Dios, cuál es tu pecado. La cuaresma es fundamental porque si no nos convertimos, si no aceptamos nuestra realidad tal y como es, llegará la Pascua y oye, a lo mejor pasa sin pena ni gloria. Y además la cuaresma comenzó esta semana con el tradicional miércoles de ceniza. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, impuso la ceniza sobre la cabeza de los fieles y les invitó a volver a Dios, a iniciar ese camino de conversión ayunando de nuestros deseos de poseer que siempre dañan al prójimo. En este momento doloroso por la pandemia, el arzobispo ha insistido en que no es suficiente con dar una limosna superflua, sino que hay que transformar los comportamientos y los modos de consumo. En su homilía, el cardenal Cañizares se ha acordado especialmente de la pobreza de un número cada vez más grande de hermanos, una pobreza que está agravada por la crisis, que exige una renovación completa de toda la sociedad. La pobreza, ha asegurado, clama al cielo porque destruye la dignidad. Pues precisamente, siguiendo al arzobispo, nosotros también hemos querido en encuentros acordarnos de nuestros hermanos más pobres. Y les vamos a hablar ahora de un lugar donde muchos de ellos han recuperado realmente su dignidad, ¿verdad, Amparo? Así es, así de importante, efectivamente. Porque la dignidad de la persona es lo más importante. Les hablamos de Ciudad de la Esperanza. Esta entidad acoge actualmente a más de 130 personas que no tienen hogar y que están en riesgo de exclusión social. Ellos proceden de 33 países diferentes. Nuestras cámaras han entrado en el centro de acogida y van a poder conocer a dos personajes importantísimos. Uno de ellos es su director, el padre Vicente Aparicio. Y vamos a poder ver también uno de los testimonios que quizás les van a impactar muchísimo en este mundo donde prácticamente nosotros lo tenemos todo. Van a escuchar ese testimonio de Pedro. Pero sí quisiera decirles una cuestión que es importante para que se hagan una idea de quién es el padre Aparicio y de la obra que desarrolla. Pues miren, para que vean a modo de anécdota, el padre Aparicio fue finalista de un premio tan importante y tan relevante a nivel internacional que lo van a entender cuando sepan quién fue la ganadora. Nada menos que Teresa de Calcuta. Así es que con el padre Vicente y con el testimonio de Pedro empezamos. Así es, Amparo. Un testimonio que ya verán es muy impactante. Una historia de sufrimiento y de superación de un joven que solo ha encontrado la paz acogido por la iglesia en la ciudad de La Esperanza. Pero primero vamos a conocer mejor esta asociación, sin ánimo de lucro, de la mano de su director, el padre Vicente Aparicio. Realmente tenemos, ya te digo, de 33 países del mundo y en régimen de internado. Ahí les damos habitación, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Ahora pensamos que lo más importante es la persona y queremos continuar dándoles a ellos aquello que se merecen. No hay ciudadanos de primera ni de segunda ni de tercera. De primera categoría todos. Ahora tenemos uno de un joven que no decimos el nombre, evidentemente, porque tuvo que salir huyendo de su nación. Su mujer estaba embarazada, la niña tiene dos años y tuvo que salir deprisa y corriendo. Allí nosotros nunca preguntamos por qué estás. A mí lo que me gusta es ver la sonrisa, la sonrisa de satisfacción de la persona, la sonrisa de saber que están en su casa y que lo que necesite van a tener. No podemos quitarle de ellos la dignidad que les quedaría. Y la ciudad de la esperanza tiene que ser un signo de posibilidad para dignificar al hombre, para ese hombre que es hijo de Dios, con tantos derechos como el primero. Queremos ser alter Cristus, otros Cristos, otros servidores de amor y de esperanza para ellos. Recen por nosotros, que nosotros existimos, que estamos allí en Aldaya, en la ciudad de la esperanza y vale para todos. Ahí tenemos lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de todos. Tenemos a nuestros pobres, tenemos, bueno, tantas cosas que decir que es muy difícil concretar en una palabra lo que vale nuestra gente. Pues un saludo desde aquí al Padre Vicente, que siempre que habla de sus pobres no puede evitar emocionarse. El Padre Aparicio es toda una institución. Desde que se hizo cargo de la ciudad de la esperanza, nunca deja de desgastarse, de dar la vida por los más necesitados. Su obsesión es que los acogidos en la ciudad de la esperanza, que vienen de la calle, que son inmigrantes, que son refugiados, que los refugiados políticos puedan llevar una vida digna realmente. Y además, SAMU, no solo les dan alojamiento, también toda la pensión completa, desayuno, comida, cena, unas instalaciones muy completas, talleres de formación, cursos de español y de alfabetización. Y además les solucionan todos los problemas y trámites que sean necesarios y les ayudan a insertarse en la sociedad con todo lo que haga falta. Es que, de hecho, si no tienen móvil, se lo compran para que puedan llamar a su familia. Si necesitan un menú especial, se lo ofrecen. En la ciudad de la esperanza tienen menús halal para musulmanes, menús diabéticos, para vegetarianos, porque es que nunca preguntan a nadie de dónde viene y siempre ponen en el centro a la persona y su dignidad. Nosotros hemos hablado también con la trabajadora social del centro, Lorena, y esto es lo que nos ha contado. Para mí la ciudad de la esperanza es un centro de acogida donde tenemos que pensar que vienen chicos que con circunstancias muy duras, por ejemplo, los inmigrantes han tenido que pasar una situación muy horrible con la patera, que vienen debajo de camiones, huyendo de su país o buscando una esperanza en España. Y entonces de repente llegan aquí y es como que cuando tú les entrevistas y les haces la primera acogida te das cuenta que es la sensación de por fin encuentro la paz. A nivel de los nacionales, por ejemplo, sucede que vienen de un estado cíclico que por las diferentes crisis económicas de España se quedan en calle, pierden cualquier tipo de red social, apoyo familiar, caen la gran mayoría de veces en condutas adictivas, al final eso va ligado incluso muchas veces en alguna patología mental y llegan aquí también muy destruidos. O sea, a lo mejor han estado en calle un mes, dos meses, tres meses y son situaciones muy duras. Y cuando llegan aquí es como lo mismo, ¿no? Tengo un estado de paz, tengo un sitio donde sí o sí me voy a asegurar que voy a poder dormir porque una de las cosas que toda persona que ha estado en situación de calle te reclama y te cuenta es que en la calle sufren maltratos, una violencia constante, se intentan buscar la vida para comer y muchas veces lo que encuentran son rechazos de la gente que les mira mal, que les juzga, que les insulta y es como que llegan a la ciudad de la esperanza y sienten esa paz. De hecho, casi todos siempre dicen sentimos esperanza, hemos llegado y ahora ya por fin puedo dormir, por fin tengo un sitio donde ducharme, por fin tengo un sitio donde comer. De hecho, es curioso ver cuando llegan la primera vez y entran al comedor y yo suelo también apoyar en el comedor y el ansia de comer es increíble porque es como que voy a comer mucho por si acaso mañana ya no como y es porque todavía lo tienen en su cabeza el no sé cuánto tiempo voy a estar. Entonces, les puede esa ansiedad. Entonces, para mí la ciudad de la esperanza es un lugar donde hay esperanza y paz para cualquier residente independientemente de su cultura, de su religión, de su color de piel. No hay diferencias. Darles las gracias desde aquí a Lorena y como les hemos prometido, les vamos a contar ahora el testimonio de Pedro Núñez, un joven de 28 años y el mayor de cuatro hermanos que nació en Santo Domingo, en República Dominicana y fue criado por su abuela. Con solo 17 años empezó su pesadilla. Le detectaron un síndrome nefrótico, una enfermedad incurable. Esta enfermedad interrumpió toda su vida. Pronto sus riñones dejaron de funcionar y tuvo que recibir continuos tratamientos de diálisis. Emigró a España, donde vivía su padre. Pero pronto tuvo que buscarse la vida en la calle y solo pudo descansar en la ciudad de la esperanza. Escuchamos ahora su testimonio. Llevo aquí a Ciudad de Esperanza a través de servicios sociales. Lo que pasó fue que me quedé sin casa porque me echaron del piso. El banco no quiso renovarme el contrato. No pude pagar. Al final se me acabó el plazo. Me echó la policía, tuvo que entregar la llave. Justo el mismo día que me quedé fuera de la calle tuve que ir a diálisis. Llevaba ya la semana en la calle estaba mal ya. Estaba un poquito ya más enfermo de lo normal. Claro, de que llegué aquí a España al segundo día de llegar ya me hospitalizaron. Estaba muy grave, muy grave de morirme. Siempre estoy acá en el que caigo enfermo para morirme de algo. Necesitaría tener una estabilidad que eso es lo que yo necesito realmente, una estabilidad. Sentirse cómodo donde uno está. Si me siento incómodo me enfermo y si me enfermo caigo en cama. Es muy malo. Tardo semanas en recuperarme. Una de mis aspiraciones es poder salir y hacer mi vida. Es una pasión que tengo. Me gusta la informática en sí, la programación. Porque yo caía al fondo, hace poco ya caía al fondo. La Ciudad de Esperanza me ha ayudado. Lorena me ha ayudado muchísimo en control de estudios. Me ha motivado a seguir los estudios porque llega un momento que ya no quería ni estudiar ya. Bueno, la Ciudad de Esperanza fue un lugar donde me encogieron en el momento. Me dieron la soltura porque me sentía derrotado. Me sentía derrotado totalmente. Estaba en la calle. De tener casa a no tenerla y enfermo. Tenía que ir a diálisis en la calle. Esto me ayudó muchísimo. Me alivió mucho, mucho, mucho las cosas. Y además, conocí muchas buenas personas aquí que muchas personas que están aquí me han ayudado muchísimo. Como el trayecto que estoy aquí en la Esperanza. Más los estudios que me han ayudado también a estudiar. Me han motivado. Lorena me ha motivado a seguir estudiando. Y por ahora sigo estudiando y buscando más cosas que hacer. Pedro lleva un año ya en la Ciudad de la Esperanza donde le han aportado paz y motivación para seguir adelante. Aquí ha estudiado cursos relacionados con su pasión, la informática. Le están tramitando la renta valenciana de inclusión para que pueda tener una estabilidad económica y han costeado todo lo necesario para que pueda vivir con su enfermedad a la espera de un trasplante. Sí, de hecho, lleva 10 años recibiendo tratamientos de diálisis. Vamos, con constantes recaídas físicas, recaídas emocionales y todo sin recibir ningún apoyo de su familia en España. Nada más llegar, fue a Sevilla con su madre, a la que nunca había conocido. Pero ella no tenía un hueco en su vida para él y le mandó con su padre a Valencia. Cuando le llamó a su padre para que le recogiera, le contestó a su padre búscate la vida. Consiguió llegar a casa de su padre pero no le abrieron la puerta. Ahí mismo cayó en coma porque estaba muy enfermo. Estuvo a punto de morir y vivió dos meses con ceguera. Sin embargo, no guarda rencor a sus padres. Vamos a verlo. Dirían otros que parte de mi problema también sería mi familia. Mi familia simplemente tiene unas características en concreto. Sí, tengo a mi abuela. Mi abuela me quedó desde pequeño, desde los ocho años. Y mi abuela es casi todo. Mi abuela es mi madre, mi padre. Cuando estuve en casa, antes de que me echaran, mi abuela estaba conmigo. Mi madre, yo vine a conocer a mi madre aquí después de 20 años aquí en España. Mi madre es sevillana. Tenemos relación de que tú eres mi hijo, yo soy tu gana, pero no, no, no. Pero nada. Mi padre, mi padre ya es una gente que fue militar. Estrito, demasiado estrito. Por eso no tiene como ese apego a las personas, así de sencillo. Claro, es entenderlo, porque es así. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero no es tan malo. Mi padre no es tan malo, así como digamos. Pero tiene ese carácter que para otra persona es una persona demasiado rígida. Y sí, una persona así, una persona como yo, abierta, contestadora, contentamente, chocan. Hacemos cables. ¿Me entiendes lo que te digo? Mi familia es cliente. En Santo Domingo vivo al lado de una iglesia. Mi abuela es muy creyente. Cuando me caí la primera vez enfermo en Santo Domingo, pero en ese momento estaba muy deteriorado, pero ahí estaba demasiado delgado, me veía los huesos por la cara y toda la cosa. Y yo le pedí a Dios que me diera más tiempo, porque tenía 17 años en ese momento. Acababa de cumplir los 17. Mi cumpleaños fue estar en un hospital, entubado y esto. Ahí le pedí a Dios que me diera más tiempo, porque quería estar un poquito más con mi abuela. Y si me hubiera muerto, tal vez se hubiera muerto ella conmigo, ¿me entiendes? Te digo, del sufrimiento, porque ya su hijo se murió seis meses antes. Entonces antes le pedí tiempo, no quería más nada, un tiempito más con mi abuela, con mi abuela y más nada. Sabía que lo tenía crudo y dije, bueno, no quiero dinero, no quiero estudiar, no quiero nada. Dame una semana, por lo menos. Y me lo concedió, esa mano de Dios que ya pudo ver en la figura de su abuela, la recogió también en la ciudad de la esperanza, donde hacen todo lo posible por reconducir su vida, levantarle el ánimo y devolverle la esperanza todo el tiempo que sea necesario hasta que pueda superar su crisis. El padre Aparicio, él es un hijo más. Aquí nunca se le cerrará las puertas, al revés, se le pondrá todo lo que él necesite. Y cuando llegue el momento que sea bueno para ti, el que tengas que buscar otro sitio, nosotros te ayudaremos. Esa padre. Esos padres que, por desgracia, tú no los tuviste, los tienes aquí. De corazón te lo digo. Sí, padre. Pues una historia conmovedora, una nueva familia a la que ha encontrado Pedro en la ciudad de la esperanza. Desde aquí le mandamos la enhorabuena por su valentía y le deseamos lo mejor, que pueda recibir ese trasplante, que pueda superar la enfermedad y que mantenga esa paz que ha encontrado por fin en la ciudad de la esperanza. En la ciudad de la esperanza les dan también una buena formación para llevar adelante sus vidas. Y, de hecho, de eso vamos a hablar ahora también, de formación, de educación. Por supuesto que sí. Recordando siempre toda la labor que está haciendo la Iglesia Católica, como ven, sin pedir absolutamente nada en función de religión o de raza. Siempre la Iglesia apoyando a todo el mundo. Y, efectivamente, como decía Samuel, hablando de educación. Porque en esta sección de educación vamos a hablarles de la Federación de Padres Católicos, que, de nuevo, han tenido que salir a reivindicar en favor de la escuela concertada, cuando la Consellería de alguna manera ha puesto en marcha nuevas medidas sobre la cuestión del tema COVID y de cómo afrontar esto en los colegios, pues una vez más han tenido que soportar esa discriminación. De esta idea y de una iniciativa que les va a encantar, del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, que están pidiendo adoptar a un científico, hablamos de esta manera. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia ha puesto en la mesa de la Consellería de Educación distintas reivindicaciones para la reunión que el Conseller de Educación Vicente Marsá mantuvo con las Asociaciones de Padres de la Escuela Concertada. Algunas de las peticiones que se han presentado son actualizar el protocolo de detección de casos positivos de COVID en los centros, que los docentes y el personal educativo sean realmente prioritarios en el calendario de vacunación y dotar a los centros que reciben fondos públicos, como es el caso de la Escuela Concertada, del máximo equipo posible anti-COVID para que las escuelas sean realmente un lugar seguro para nuestros niños y jóvenes. Y como les hemos dicho antes, pasamos a contarles la iniciativa del Colegio Imperial y vamos a hablar de los alumnos. Y es que hoy les contamos la iniciativa tan especial que han llevado a cabo en el Colegio Imperial Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de San Antonio de Benaheber. Los alumnos de Biología de cuarto de la ESO han adoptado a varios científicos españoles para divulgar la importancia de la ciencia. El proyecto Adopta a un científico consiste en que cada alumno debe elegir un científico o científica, contactar por ellos con correo y explicarles qué les adoptaban para cumplir con tres objetivos. Apoyar la ciencia porque es necesaria una mayor inversión, conocer ese científico y divulgar su labor entre los compañeros. Por último, han realizado una tarea de divulgación general de la ciencia en redes sociales o con carteles en un porto del colegio. Los científicos les han contestado agradeciendo formar parte del proyecto, algunos como el oncólogo Mariano Barbacid o el valenciano Luis Enjuanes y la madrileña Margarita del Val del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o los alicantinos Francis Mójica y María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que además les han felicitado a los alumnos del colegio por su proyecto, sorprendidos por además el hecho de que sean adolescentes y les conozcan y han mostrado interés por conocer el colegio imperial más adelante cuando la pandemia lo permita. Para los estudiantes y para el profesor de la asignatura Vicente Revert ha sido especialmente emocionante ver la respuesta de Luis Enjuanes o Isabel Solá virólogos que están desarrollando una vacuna contra la COVID en la actualidad y que han sido muy afectuosos y han animado a los alumnos a seguir estudiando para en el futuro seguir los pasos de estos grandes científicos en el laboratorio y seguimos hablando de otros temas, ¿no, Amparo? Así es. Dedicaremos un espacio interesante y especial precisamente para el colegio imperial que hace una labor inmensa. Como nos decían los compañeros vamos a hablar ya de esa página de jóvenes que tiene otro punto también muy interesante ya saben que el pasado año se celebró la reunión de Apostolado Seglar para empujar el laicado en la diócesis de Valencia un éxito que se celebró en Moncada pero que además el Congreso de laicos a nivel nacional fue otro éxito donde también estaba por supuesto muy presente la diócesis de Valencia. Pues entramos ya en la sección de jóvenes y recordarles también que el jueves pasado como todos los jueves tuvo lugar la celebración de jóvenes que dejan huella en la iglesia de San Lorenzo. Y lo que ha dejado una huella profunda en la diócesis es el Congreso de laicos. Esta semana se ha cumplido el aniversario de un encuentro llamado a dinamizar el papel de los laicos en la vida de la iglesia. Fruto de este Congreso de laicos y de la jornada de laicos que tuvo lugar en el Seminario Mayor de Moncada en noviembre de 2019 se ha impulsado en la diócesis el post-congreso para poner en práctica todas las ideas y todas las iniciativas que se plantearon durante este Congreso de laicos. Y en este caminar juntos está la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar presidida por Amparo Estellés quien ha incidido en los frutos de este Congreso a nivel nacional. La guía de trabajo del post-congreso y también el Consejo Asesor de laicos que se ha constituido ahora han sido las consecuencias más evidentes de este Congreso Diocesano de laicos a nivel nacional. Pero Amparo Estellés también nos ha contado los frutos en nuestra propia diócesis entre los que destaca la preparación de un próximo Congreso de laicos. Vamos a escuchar a Amparo Estellés. A nivel diocesano ya se inició este camino de discernimiento y de sinodalidad. Fue realmente una tarea de redescubrimiento de nuestra vocación bautismal y por lo tanto de nuestra vocación laical. Seguimos en ese camino desde la diversidad pero todos en la misma dirección. El Consejo Diocesano de laicos aquí en la diócesis pues está trabajando intensamente en la difusión y divulgación y reflexión de esa guía de trabajo, la divulgación y la comunicación a través del laicado. Y en especial desde el mes de septiembre ya lo anunció nuestro arzobispo don Antonio en una de sus cartas pastorales. Estamos trabajando sobre la idea de un congreso diocesano de laicos para celebrar cuando se pueda y se estime conveniente. Es decir, no estamos parados. Que el laicado sea capaz de descubrir cuál es su lugar por su condición de bautizado en la iglesia y cuál es su tarea fuera de ella. De esta manera yo animo a todo el mundo a que no desperdicie, que no deje pasar todas esas iniciativas, todos esos proyectos que vamos a ir ofreciendo porque todo esto se hace para ayudar en el crecimiento de todos, el crecimiento personal como cristianos y también para ayudarnos en llevar el reino a los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos. Es decir, en definitiva es para ayudar a construir ese pueblo de Dios en salida que es lo que el Papa nos pide y que es lo que yo creo que todos deseamos. Los laicos son un pueblo de Dios en salida y dentro de este pueblo tienen un papel muy destacado los jóvenes que son el presente y el futuro de la iglesia. Don Javier Salinas, obispo auxiliar, nos cuenta cómo podemos acoger a los jóvenes y darles un papel protagonista en la vida de la iglesia. Vamos a escucharle. Los jóvenes son un potencial diríamos de novedad que este congreso ha querido alentar y que yo creo que aquí dé su fruto acogiéndolos primero que nada. Segundo, diciéndoles para vivir no basta simplemente vivir al día hace falta tener como un proyecto un horizonte una meta y precisamente la fe cristiana ofrece esa estrella que ilumina nuestras vidas aún en medio de la noche y da nuevos motivos para amar para esperar para llevar adelante la propia vida y hacer de nuestra vida la mejor obra de arte y que tiene una imagen clara de referencia y de aliento y de presencia que es Jesucristo que siempre nos acompaña. Pues un saludo grande a Monseñor Javier Salinas y gracias por su llamamiento a que los jóvenes se impliquen de verdad en la iglesia y a que los laicos todos los laicos asumamos un papel protagonista. Ya saben que toda la información sobre las iniciativas para jóvenes de la diócesis pueden encontrarla en las redes sociales y también en la página web de redjoven.org muchas de estas iniciativas tienen que ver con el año jubilar del santo cáliz de la pasión y de esto también vamos a profundizar un poquito en nuestra sección de patrimonio ¿verdad Amparo? Pues así es a patrimonio nos vamos. En la sección de patrimonio que ya saben que va a ser una constante en este programa con lógicamente con la celebración del año jubilar del santo cáliz el cáliz de la pasión queremos acercarle una de esas reliquias el lignum crucis Así es Amparo dentro del lignum crucis como ya saben estamos en cuaresma y qué mejor forma de conocer la pasión de Cristo que acercarnos a las reliquias de su pasión y por si ustedes no lo sabían tenemos muy cerca de nosotros algunas de las más importantes de las que les hablaremos hoy les hablaremos de la reliquia más destacada de la cristiandad el lignum crucis un pedazo de la verdadera cruz en la que fue crucificado Jesucristo y que se encuentra en la catedral de Valencia Don José Verdeguer que es canónico conservador de la catedral de Valencia conservador del patrimonio nos ha estado hablando de la importancia del lignum crucis y también de cómo llegó a la ciudad de Valencia ya que junto con el santo cáliz que como bien saben se venera en la capilla de santo cáliz del aseo de la catedral de Valencia y junto con la sábana santa que está en Turín forman el tridente de reliquias más importante de la pasión de Cristo ¿Quieren conocer un poquito más esta y otras reliquias? Pues estén atentos al siguiente vídeo En el interior de la catedral de Valencia en la capilla de San Pedro se encuentra una de las reliquias más significativas de la cristiandad el lignum crucis un fragmento de la verdadera cruz de Cristo que llegó a Valencia en el siglo XIV y se venera en la aseo desde entonces Lignum crucis es una expresión en latín claro que quiere decir el leño de la cruz se refiere a la cruz en la que fue crucificado nuestro Señor en Jerusalén y se refiere también a los distintos fragmentos que hay por el mundo de la cruz como este lignum crucis que tenemos en la catedral de Valencia que es uno de los fragmentos más grandes que hay en el mundo junto con el que hay en Roma en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Santo Toribio de Líbana y también hay uno en Monzón bastante grande y ya están estos son los más grandes que existen en el mundo la que nosotros tenemos aquí procede de la que se quedó en Jerusalén y ha llegado aquí a través de Constantinopla de Jerusalén pasó a Constantinopla Estambul y de allí pasó a Occidente y el Papa Benedicto XIII la regaló al Rey Martín el Humano finalmente llega con el resto de reliquias del reliquario real a la catedral de Valencia y es venerado aquí desde entonces las grandes reliquias de la pasión que hay son tres el lignum crucis o la vera cruz el santo cáliz que tenemos también venerados en Valencia y el lienzo de Turín la sábana santa de Turín la catedral de Valencia posee otras reliquias de la pasión en su museo que aunque con distinto marchamo de autenticidad tienen el mismo referente religioso y de veneración que las otras se trata de un fragmento de la túnica inconsútil de Jesús y un pedazo de la esponja con la que le dieron de beber vinagre en la crucifixión guardada en un excepcional relicario del siglo X siempre la importancia es que nos hacen mirar a nuestro señor crucificado como salvador nuestro esto le llamamos el tesoro cuando se dice tesoro normalmente pensamos en oro plata piedras preciosas etcétera no el tesoro son las reliquias para las cuales se hicieron los reliquiarios que son obras muchas de ellas excelentes de plata de oro de metales preciosos desde luego y de piedras preciosas pero el verdadero tesoro es lo que contienen las reliquias las reliquias de la pasión que se exhiben en la catedral de Valencia son una muestra importante de la tradición cristiana de la ciudad además de por su significado histórico por su significado religioso el santo cáliz cuyo año santo estamos celebrando actualmente es la más conocida de todas pero les invitamos a acudir a la catedral a conocer el resto y vivir más de cerca la pasión y muerte de Cristo en este tiempo de cuaresma de la iglesia universal nos vamos hasta el Vaticano ya saben el empeño del santo padre el papa Francisco de que tratemos de utilizar bien la información como intentamos también en este programa de eliminar las fake news esas noticias falsas o a medias y de ahí ha salido una iniciativa muy interesante así es Amparo y es que siempre hemos querido conocer cómo funciona el estado del Vaticano y ahora es posible gracias al libro Descifrando el Vaticano escrito por el corresponsal de ABC en Roma y experto vaticanista Juan Vicente Bo Bo lleva más de 20 años trabajando en el Vaticano y ha acompañado en numerosos viajes a Juan Pablo II Benedicto XVI y al actual papa Francisco Descifrando el Vaticano ese es el título del libro nos ofrece un máster acelerado sobre el funcionamiento del estado más pequeñito del mundo de su vida tanto política como religiosa además pretende ayudar a detectar las numerosas noticias falsas que surgen todos los días alrededor de la figura del santo padre les invitamos que durante este tiempo de semiconfinamiento lean este libro ya que no podemos ir a cenar por ahí ni a comer por lo menos y que vivamos muy a tope la cuaresma ¿no? como dirían los jóvenes muy a tope la cuaresma Samuel Martos Pilar Aguado muchísimas gracias por este repaso a la actualidad y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por estar también de nuevo esta semana ya saben que nos despedimos con nuestro lema yo también soy parte ustedes son parte de esta iglesia diocesana iglesia en parte digital en parte clásica todas para abrirnos para encontrar como dice también el santo padre los santos de la puerta de al lado y con ese empuje a los laicos que nos pide también el cardenal Cañizares que pasen muy buen fin de semana nos encontramos de nuevo el sábado que viene gracias gracias ¡Gracias!